Bábalúa y en emoción, Bábalúa y en ecuá Bábalúa y en emoción, Bábalúa y en crónica de la ecuá Bábalúa y en ecuá Ay, Babaluja de él, Padre mío San Lázaro, ay, que con mi madre, Padre mío San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios, Padre mío San Lázaro, pero que sea de corazón, Padre mío San Lázaro, a mano para la pataña, Babaluja de él, Padre mío San Lázaro, Rápido divertido, suéltame tu pal, suéltame tu pal, suéltame tu pal. Rápido divertido, suéltame tu pal. Rápido divertido. Rápido divertido. Rápido divertido. Gracias.